La verdad no sabíamos, yo a mi persona no sabía que era un homenaje a mi hermana. Yo sé que es muy bonito Los Ángeles, está haciendo esta fiesta en grande para todos los seguidores de Jenny. Ahorita estuvieron cantando muchas niñas que están cantando como ella y es muy bonito, es un halago para la familia. Le queremos dar las gracias a todos, a todos los seguidores de Jenny Rivera, a toda la dinastía, su servidor Tavo Rivera, les damos muchos besos y abrazos, gracias. Y con todo esto, siendo parte de la fiesta Broadway, te lo habías imaginado, es una celebración muy tradicional, aquí sobre todo en Los Ángeles, el lugar donde tú creciste. Pues sí, es muy bonito la verdad, ahorita ando con un poco de nervios porque muy pocas veces he subido a un escenario de esta magnitud. Monterrey, Nuevo León, cantamos frente a casi 200 mil personas, cantamos también Monterrey, Nuevo León otra vez, esta magnitud y andamos muy happy, andamos bien energéticos, listos para subir a hacer este show. Por último, hablando de Monterrey, ¿te gustaría o serías parte de que se comprara el terreno para hacerle un mausoleo a tu hermana allá en Monterrey? Mira, a mí me encantaría que los niños lo compraran porque francamente, derechamente es su mamá, ahí fue donde su mamá, se juntó con Jesucristo, hicieron todo y es muy bonito que se agarren y que ellos lo compren mejor. Gracias. Gracias.